De tu tiempo a la fecha, Pedro dejó de ser tan fresa Crítica ahora el sistema, que lo hacía ser lo que no era Se enamoró de una cualquiera, que conoció en la pecera Todos te dicen, capanita, así perdió la cabeza Se metió en tantos problemas, que hasta lo corrieron de la escuela Hasta nos corrieron de la misma escuela Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los estrambóticos Yo soy el Chado y toco la guitarra Yo soy Pino y canto en los estrambos El Pinocho de los estrambóticos Y pues mandamos un saludo a toda la banda Que está viendo este programa de Buscando el Rock Mexicano Pues en haber luchado Bueno, pues yo llegué a una escuela que se llama El CIE Ahí llegué a estudiar la secundaria Yo vivía en Santa Fe, en el barrio de Santa Fe Entonces llego al CIE a estudiar la secund Y ahí conozco a Pino Es unos cuantos años más grande que yo Y lo veo que él toca la guitarra y compone sus canciones Y aparte siempre tuvo la onda de ilustrar y pintar Entonces es algo que a mí me impacta de inmediato Haciendo un poco de historia, ayer que estaba viendo el programa Bueno, la cápsula de Fernanda Tapia Pasó algo muy chistoso porque cuando yo iba a la primaria O sea, todavía un año escolar antes Mi papá me llevaba en una Brasilia La clásica Brasilia que tenía un estéreo de esos Que las memorias son de botoncito Y se quedó solamente en el 590 Entonces yo sin saberlo Pues lo que escuchaba cuando me llevaban a la escuela Y me regresaban Pues era Fernanda Tapia y toda esta onda del rock En español Hoy hay el primer demo de Los Caifanes De La Maldita Alquimia, Ritmo Peligoso En el espacio 59 Exacto, en AM toda esta movida Entonces cuando llego al CIE O sea, yo no tenía idea que eso era rock o algo Yo soy el mayor de mis hermanos Entonces no tengo a nadie el clásico Que me puso un disco de cierta banda o algo Pues no, yo la verdad oía música fresa de niños O sea, de primaria Lo que escuchas en la primaria Que es lo que escuchan tus compañeros Entonces cuando llego al CIE Con ese antecedente de escuchar a estas bandas Que yo no tenía ni idea Y conozco a Pino y a toda su generación Entonces como que todo tiene sentido Es así de Ah, pues qué loco Lo que yo venía oyendo es Lo que están oyendo Estos carnales que son más grandes Y que me influyeron de sobremanera De hecho yo era fan de Pino Recuerdo que fui con mi papá A verlo una vez que tocó Por primera vez en mi vida ¿Qué fue? En el Cláudio de Sor Juana En el Cláudio de Sor Juana Y yo así de Papá, toca a mi amigo Y pues me llevó a mi papá Yo en primera de secundaria, ¿no? Sí Entonces fue un shock Y a partir de ese momento Yo no tocaba ni nada, ¿no? Entonces pues fue así como de Uta, yo quiero dedicarme a eso O sea, yo quiero hacer esa onda Y yo insistía con Pino De enséñame a tocar algún acorde Y yo lo veía y decía No, pues este ya es un superartista así Cañón, ¿no? Y bueno, esa es parte aquí Pino Complementará esa historia también Fue la primera vez que toqué en mi vida Ahí en el Cláudio de Sor Juana Y sí fue hace muchos años En el 89 Y bueno, pues así empezamos haciendo el grupo Y yo cantaba en la Casa del Lago Eso que hice ese día Lo seguí haciendo No me gustaba, obviamente, las... Pues entrar propiamente a todo el sistema Del rock mexicano Me gustaba muchísimo Y era mi máximo Era lo que más también me gustaba, ¿no? Hacer Pero no lo quería hacer ni en una escuela Porque tampoco había escuelas en ese tiempo Tan especializadas No estaba... Tenía que ser, obviamente, las escuelas Muy estrictas como el Conservatorio O como la Nacional de Música Entonces, bueno, pues lo fui haciendo De manera autodidacta Y en la Casa del Lago Pues fue muy padre Porque cantaba en el Fleta En el Centro del Libre de Expresión Teatral y Artística Y bueno, pues me iba De casa de mis papás Me iba con mi guitarra Y regresaba con muchas morrayas Porque tenía que... Boteaba y me iba bastante bien Y bueno, pues ya luego Después de eso tenía un pequeño dueto Con una chava Que se llamaba La Cárcel de la Libertad Del grupo Y ya luego invité al chado A que formáramos ese grupo Junto con Martín Montes Y Toño Lozano Bueno, pero lo más peculiar de esto Es de que en el Imero Hubo un curso de rock Como de capacitación En 89, 90 más o menos Entonces, Jorge Pantoja fue el que lo organizó Y bueno, pues al final había una lista Para los grupos Porque les iba a dar un espacio Entonces, pues yo puse el nombre de mi grupo No tenía grupo Entonces puse nada más el nombre de mi grupo Porque ya estaba... No quise poner ni de solista Ni demás Nada más puse La Cárcel de la Libertad Entonces, a principios del 91 Me llamó a casa de mis papás Jorge Pantoja Para decirnos que tenía una fecha En el Isabela Corona En Tlatelolco Entonces, yo tenía la fecha Pero no tenía el grupo Y bueno, pues al chado que estaba ahí Insiste Y dice, hagamos una banda Oye, pero me toca No importa Yo quiero tener una banda De hecho antes ¿Te acuerdas que hubo un concurso De rock en la selva de asfalto? Que hicimos un demo Un demo, sí Entre sus papás Yo no tocaba nada Entonces, pues yo ahí Tocando los tapachines La melódica O sea, yo lo que quería ya como Como hacer algo Entonces, esto surge Y fue de un ciclo importante Que se llamaban Las clínicas del rock Las clínicas del rock Exactamente en la clínica Del seguro social de Tlatelolco Entonces, pues no teníamos grupo Y bueno, chado conoció a Martín Montes En el look, ¿no? Lo conocí en el look Y por un ensayo Y mi papá me llevaba Los ensayos de la maldita Porque hubo un concierto en Seú Que tocó Caifanes De hecho fue donde debutó Markovich Tocó Santa Sabina Juguetarrabioso Y yo me colé ¿Te acuerdas que nos fuimos de pinta? Me colé como a pedir autógrafos Y esa onda yo de chavito En rectoría En rectoría Y pidiéndole un autógrafo al SAC Llegan los de seguridad Bueno, que eran mismos de la UNAM Y me separan Y el SAC solamente alcanza A ponerme la dirección De su ensayo Que era aquí en Constituyentes Y pues yo estaba así Como con trofeo Bien emocionado Entonces yo me iba Los sábados y domingos O sábados o domingos Con mi papá En la bici a Chapultepec Aquí en Constituyentes Y yo le digo Oye, llévanme a ver a la maldita Llévanme a ver Así como Ah Pero mi jefe siempre fue alivianado Y me dice A ver, pues Vamos a ver a la maldita Y tocamos el timbre Y pues sí, efectivamente Abrió el pato esa vez Llegamos con un six de chelas Y yo lo tomaba pues Pero mi papá llegó con un six Y nos hicimos ahí Muy cuates de la maldita De hecho luego íbamos Sí, íbamos los de Íbamos así Llegamos así No, pues vámonos de pita A ver a la maldita Que estaban montando el circo Porque justo se acaba de salir El tiki Exacto Y un día llegué Y no estaba en la maldita Y estaba el staff Entonces me acuerdo Que abre Martín Montes Después de que toco Y yo ya me sentía Súper roda Y yo decía ¿Tú quién eres? Soy el staff Fernando del patio Y ya nos hicimos cuates Y yo también le decía No, pues es que Tengo un amigo que toca Y compone bien cabrón Era Pino Hagamos una banda Y pues también como que decía Este morro ¿Qué onda? Entonces cuando ya sale Lo de hacer el grupo Pues le hablamos a Martín Y por medio de una amiga También de la prepa Mi amiga Tenea Conocimos a Toño Que estaba pues estudiando medicina Y estaba en el Pues estaba empezando A tocar la batería Y todo Todo entonces Estuvo súper padre Que empezamos Así Así lo La cárcel de la libertad Sin ningún Ensayábamos por días O sea sin dormir Y entonces Pero para Para tener nuestro repertorio Creo que de 10 canciones Sí Algo así que sí era bastante Bastante fuerte Y ya tocábamos Y estuvo O sea Estuvo muy padre Exacto No sabíamos No sabíamos Que iba a acabar Se llenó de amigos El teatro La verdad Entonces creemos Que nos fue bien Porque todos nos felicitaban Aunque pues eran Ya sabes Todos los cuates Y después tuvimos Un ciclo de tocadas En la casa del lago En la casa del lago Ya nos cambiamos el nombre A los estrambóticos Y justo por las buenas palancas Con Martín Montes Y bueno También éramos amigos Ya de Maldita De Pato De Sax De Rocco De todos Bueno pues siempre han sido Personas muy accesibles Y nos invitaron a tocar Este El circo justo Lo que es el chado No Ya había salido O sea Lo estaban preparando Cuando los conocimos Y dieron un boom espectacular Entonces Seguíamos siendo amigos Y ahora teníamos A un familiar De ellos De integrante Y nos invitaron En junio ¿No? Junio De Ah bueno Acaba de ser 23 de junio Del 92 A A tocar con ellos A abrirles En el En En el Ni eso charro De La Tapatía En Plateros En Plateros En Plateros En Plateros En Plateros Y bueno Ahí hicimos rápido Un demo Igual Muy improvisado Bueno muy rápido De las canciones Ya teníamos Porque finalmente Bueno ya había prensa ¿No? Entonces había que llegar Con algo A la A la prensa Y entonces fue ahí Cuando Cuando pues descubrimos Esto que Que tuvo mucho el ska Que es hacer un demo Y luego se empezó a vender ¿No? En la mayoría de las copias No las vendimos Ni recibimos nada De nosotros Pero Pero se vendieron Y ahí los grupos Ahí sí más Más listos Panteón Este Z La Tremenda Todos Ya hicieron bien sus demos Los imprimieron a color Y los vendían Entonces Este Pero bueno Así salió Y bueno Nos fuimos a tocar Con maldita vecindad Y ahí Ahí surgió Un eslabón Que hizo Pues una cadena Que ahora es El ska mexicano Sí Entonces eso como que Se sumó Entonces eso como que se sumó A todo el apoyo Porque cuando Eras el grupo Revelación De la banda rockera Para los que se acuerdan Tenían un programa Que salía los domingos Después de la hora nacional Entonces durante todo un año Abrían el programa Con una canción del demo O sea Se repitieron muchas veces Entonces eso fue como La primera vez que estuvimos en radio Y sí como que nos catapultó En el underground O sea En esta hora Y el demo pues fue Pues una Muy importante Llegó a Colombia Llegó a Estados Unidos Nos dieron el premio El demo de oro Porque fue el demo más vendido Pirata Porque era ya sabes El clásico de copiecita Fotostática Doblado el cassette Y ya Pero sí De ahí se generó todo esto Que ahora es Es el movimiento de ska Pues era Era una palabra Que yo oí así De rebote En una clase De diseño De teoría del diseño 1 Con Melquíades Herrera O sea Nada más lo dijo Dijo el adjetivo No Sí se estaba refiriendo Al mercado de buses Al pasillo naranja De la Merced Pero Este Pero realmente Puso el adjetivo No No tenía ninguna Ninguna importancia Pero lo que sí me llamó La atención de la palabra Era que sonaba como Justo Como la descripción que hacía Era como de De un túnel de colores Y con dulces Entonces sí estaba Sí Sí Me gustó mucho Ese adjetivo Nunca había oído la palabra Y Y bueno Pues ya sabes O sea Sí fue casi como Muy de Muy de secundaria De que oíse una palabra rara Y ya le quieres poner el nombre así Pero porque la fonética Me Sí me Me llamaba Como a lo gótico A lo estridente O sea Que es Que también Estábamos muy clavados Y en la escuela Estaban un clavos Con el movimiento estridentista Entonces Este Pues era como eso Como gótico Como estridente Y como que rebota la palabra ¿No? Que quiere decir raro y extravagante Entonces pues Esa fue como la palabra ideal Y Pero como eran los noventas Pues llegué y le dije a A Martín Achado y a Toño Que nos Tienes que llamar Los estrambóticos sueños De la Anae ¿No? Sí 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 Entonces Porque había una chava ahí En una fiesta Que era cumpleaños del Pato ¿No? Del Pato Era En mi casa Ahí se hacían las fiestas Y estaba Choluis Estaba Demex Y estaba el Pato Ajá Entonces fue De las últimas veces Fue un reencuentro privado De Del trolebus Y aparte De eso Pues era Fue pues la fundación del grupo ¿No? El cambio de nombre Exacto Porque la cárcel de la libertad Pues era muy azotado Como que ya no Entonces pues sí querían Algo más Me acuerdo que Martín quería Uno que se llamaba Eurítmicos Entonces como Eurítmica O algo así Eurítmica Eurítmica Ya está Eso que Pero la cosa es de que Pues digo También porque tenía todas las Estaba lleno de enfermedades ¿No? Fobia Ansia Eurítmica Bueno Pues es el don del ritmo ¿No? Pero Total no quedó Estuvo mejor Los estrambóticos sueños De la Anae Y ya para no darle tanto Protagonismo a la chava Eran los estrambóticos sueños De la noche Y así Esa noche Pues sí Se juntó el trolebus Y nosotros También cambiamos De nombre También nos juntamos De una forma Sí De alguna forma Pino siempre tuvo muy claro Como el concepto estético Y visual De la banda Y todo esto Él sí lo tenía Muy claro Y siempre fue como Pues a quien A quien seguíamos ¿No? Tenía todas estas ideas Como extrovertidas Raras Que a nosotros nos gustaban De hecho decíamos Que tocábamos dark De colores O sea Que era como algo muy raro Y en la cárcel de la libertad Tocábamos rock vegetariano ¿No? Rock vegetariano Sí Yo siempre teníamos Como esta onda De intentar dar algo más O de alucinar En lo que pasaba Porque en esa época Que nos la vivíamos En el look Íbamos sin saber Quién iba a tocar Pues de repente Te encontrabas a Santa Sabina Abriéndole a Café Tacuba O al clan Abriéndole a La maldita vecindad Había una banda Que se llamaba Cabareta en clausura Ah sí Que ahora me he acordado Porque tiene una rola Que se llama El camello Ah sí Oye camello Camellito Me dice Bueno Entonces más bien Como que traíamos Toda Toda esa onda Y pues bueno Fue una época muy padre Que nos sentíamos Con mucho Con mucha fuerza A tal grado Que pues vetamos A Rocotitlán Sí exacto Pues así que Pues sí Nos fuimos a tocar Obviamente Y nos consiguió Una fecha El martes Martín El martes En Rocotitlán Entonces Pero era De vender boletos Entonces pues él Pues como estaba Muy emocionado Le empezó Le llamó A Saúl Hernández A Sax A Rocco A todos sus amigos Y si fueron Fue Saúl Y Sax Entonces Fue una emoción Impresionante Pero pues yo O sea sí teníamos amigos Obviamente que llenaron Una vez El Isabela Corona Pero ya una No dos Entonces Pues no teníamos realmente Ya no nos quedaban amigos Ya no Empezaban a A dejar de hablarnos Y demás Y entonces no vendimos Yo no pude vender Ni un boleto La verdad Ya nos habían visto Las suficientes veces O sea una vez Y ya con eso Entonces Pues fuimos Y estaba Completamente vacío Estaba Estaba tu abuelita Estaba Pues sí Saúl Hernández Y el Sax Y el Sax Entonces Pues a la hora De la hora Pues llegaron Y bueno A cobrar Y se cobraban Este Se llamaba David Tejeda ¿No? El que Que era el administrador Y llegó Y dijo No pues ahora Los instrumentos ¿No? Pero entonces Ya sabes Este Pues intervino Martín Y obviamente Pues estaba Pato Por ahí Maldita Y nos perdonaron Esta onda De los instrumentos Pero dijeron Pero ya Están vetados Aquí Entonces Como una condena Ya de que Si no tocabas En Rocotitlán No ibas a tocar En ningún En ningún lado ¿No? Sí porque veníamos De tocar Veníamos abriendo Cien puertas Había un movimiento En el James Dean ¿Te acuerdas? Sí claro Con la gusana ciega Dislexia Con Sumatum También Y algunas bandas Pero sí digamos Que como Los foros grandes Pues sí era Rocotitlán Y el look Entonces la presión Psicológica Que Que Sí aparte Tenían redes En todos lados Porque ya tenían disquera En ese momento Sí exacto Discos Rocotitlán El concurso Este El de bandas Entonces ya eran Ya estaban apoderados De Completamente Entonces nosotros Íbamos a quedar Al margen de eso ¿No? Ya declaradamente De hecho la segunda vez O sea después de eso La siguiente vez Que nos paramos en Rocotitlán Ahora que hago un poco de memoria Fue que había Algunos premios Que se llaman Nuestro Rock Que organizaban una revista Y entonces ponían Unas urnas en el chopo Exacto Entonces estábamos Como grupo de revelación Los estrambóticos Los lagartos Que ya estaban firmados Por Culebra Los necios Por discos Rocotitlán Entonces así Nosotros dijimos O sea ni de broma Vamos a A figurar ahí Porque ellos ya tienen compañía Nosotros somos Estábamos con el Blue Demon Y éramos como mucho más Y estábamos vetados En Rocotitlán Y ganamos Ganamos Curiosamente Le ganamos a bandas Con disquera Con disquera Y ahí si no había Manipulen No es como ahora El INE O sea sí Había urnas Entonces sumó muy padre Porque después del veto En Rocotitlán Pues nos fuimos A la periferia Como rebeldes Dijimos Bueno Si no se hace roco Pues a la fregada Y vamos a buscar espacios Y dónde era ese espacio Pues con el roco urbano Exacto Porque teníamos Justo Demex Y Choluis Choluis ya estaba Casi partiendo A España Entonces Pato ya estaba En Maldita Entonces sí Realmente Trollebus Ya era con Miguel Y con Mau Exacto Entonces bueno Era otra alineación De Trollebus Pero nos pegamos Primero al trolle Y de ahí Pues sí El urbano O sea Pero ahí fue Fue muy difícil Pero fue muy crucial Para el ska Y yo creo que Para el rock mexicano Eso Porque nos fuimos Y empezamos a ganar Espacios Que ahorita son naturales Del ska Y que bueno Se siguen compartiendo En la periferia De la zona metropolitana Ciudad Neza Este Pues también Todo Aragón Iztapalapa Tláhuac Todo eso No existía O sea Más que el rock urbano Entonces Pues llegamos a esto Propiamente Con la bandera más bien Del world music No tanto Del ska O sea Porque realmente Dentro de todo Estaba el ska Y siempre Lo tocamos Desde el primer demo Pero no era No Nunca fuimos Y decididamente Un grupo Que tuviera la herencia De Toño Quirazco Del Tutón O de eso Teníamos la herencia De Sí la teníamos Obviamente Conscientemente Pero eso Entre muchísimo Entre el cha-cha-cha El este El bolero La trova La cárcel De la libertad Todo Era lo que hacía Al grupo Entre ellos El ska Entonces Si se empezaron A hacer foros Que fueran distintos Y que no fueran Ni de Tampoco de este rock Digamos más comercial De Rocotitlán O que decíamos Rocotitlanero Que eran de grupos Que ya estaban En disqueras Como Warner Que estaba como Guillotina Los Lagartos Ansia Ansia Akerigma Todos esos No Sino como Una nueva subcultura Que terminó Llamándose Escano A pesar de que También los Los que Digamos Hemos Liderado Este Movimiento En realidad No tocamos Propiamente Esca Panteón Panteón No 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 Esca Este El Salón Victoria Ahora los Victorios Tampoco Tal vez Inspector Si son como Los más Apegados A eso Pero bueno Volviendo A esta etapa Si fue Como eso Crucial De que pudiéramos Llegar a esos lugares Que Ahí se Empezó Los empresarios Hacer otro tipo De eventos Después de que Nos apedrearon Si Estuvo durísimo Con la bostik Nos decían Los strambostik Los strambostik Porque si tocabas Mucho seguido Con ellos Si hubo uno En San Bartolo Me acuerdo Que le aventaron Una pedada Y le aventaron Un fluxi De chemo O algo así O sea Si estaba Rudo Pero nosotros La neta Aguantamos Aguantamos Porque era eso O nada O el look Que ya empezamos A tocar en look Que era como El templo sagrado Para nosotros Y la neta Si fue gracias A Martín O sea Siempre fue Un gran paro Que él estuviera Ya tan conectado En el medio Porque ya todos Lo conocían Entonces era como fácil De alguna manera Llegar Y ah pues es el grupo De Martincito A ver a ver Que se suba A que hagan sus pininos Y pues pudimos Tocar en el look Como cuatro veces Y de hecho cerramos La última noche Ese 31 de Diciembre De diciembre Del 92 Si en el orden Fue al revés Fue la castañeda Que cerró Las este Víctimas Víctimas Y nosotros Y Huitlacocha Exactamente O sea que fuimos De los últimos grupos En esa noche Que cerró el look En Año Nuevo Entonces Y este Bueno pues Pudimos estar ahí Y bueno Casualmente Ya teníamos Muchísimos Muchísima potencia Mucho Pero no No encontrábamos Disquera Y justo ahí en el look Cuando ya se estaba Cayendo Cuando ya No aguanto otra Clausura más Pues estaba Rock and Roll Circus Ahí junto Y tenía el éxito Con La Castañeda Y con Tijuana Con Tijuana No Entonces Gorolo Nos propuso Hacer un disco En el En el 95 Si en el 94 En el 94 Era el 94 Y que iba a ser El proyecto más ambicioso De Rock and Roll Circus Porque nos dieron Carta abierta De presupuesto Estuvimos como dos meses Si en un estudio En public servicios Que era un estudio Muy grande Entonces si estuvo Si estuvo como De grandes ligas Pero fue en el 94 Justo En diciembre del 94 Cuando sucede El error De diciembre De ese año Y todo Pues se va A la goma Incluyendo nuestro disco Entonces no había Forma ya de mezclar Primero tenía Ahí era carta abierta Y luego ya no había Forma ni siquiera De recuperar Porque no se había Pagado al estudio Entonces O sea ya no se pudo De verdad Si fue una catástrofe Y el disco Se iba a llamar Mala Pata Entonces Antes de que pasara Todo esto Y si fue Mala Pata Totalmente Y si fue una frustración Ahí enorme No me acuerdo Que el bajista Que era Julio Sandoval Que tocaba Con Arturo Mesa Y tocaba con Irgal Pues de la depresión O del sacón de onda Por renunciar ¿Te acuerdas? De hecho Creo que no acabo De grabar dos rolas Y fue que llegó Otro bajista Que se llamó El Enano Entonces Y bueno Pues ya cargábamos Justo Con eso Con una crisis Impresionante En el país Una devaluación Igual Fuertísima Pues ya un caos Completo Y cargábamos Con que Teníamos O sea ya teníamos Como la experiencia Para tener disco Pero no teníamos disco Que era fundamental En ese momento Aunque sea independiente Y bueno Así nos acercamos Y justo otro 23 de junio Pero ahora ya del 95 Tres años después Nos invitaron a tocar Ya no estaba Martín De hecho Ya este Había Martín Estuvo hasta el 93 Me parece Si luego fue julio Fue un cinturón Exacto Llegó el Enano Ah Pero luego llegó Nuestro Rock 95 Exacto Llegó nuestro Rock 95 Que fue el Levantona Ajá Entonces Justo por la crisis Pues ya no No había forma De traer tantos extranjeros Hicieron el primer Parasol de los deportes En el 95 Y ya sabrán Con Malita Vecindad Caifanes Víctimas Fobia Textex La Lupita Y los estrambos Sin disco Entonces Si fue Este Fue increíble Porque si era Un vive latino Condensado Una selección nacional Así súper Súper buena Del rock Y un grupo Independiente Entonces Para nosotros Si fue crucial Estar en ese cartel Porque si era Pues si era Algo impresionante Entonces Bueno Tocamos Nos fue muy bien Y bueno De ahí Todavía no teníamos disquera Hasta que Ya hasta un año después Se acercó Que Ellos íbamos a ir a Sony Y este Roby Y Marcelo Salieron de Sony Justo cuando 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 ya Nos iban a firmar Y como hasta el año siguiente En 96 Ya firmamos con Discos Manicom Por fin Si me acuerdo Que nos vieron En la viuda Hubo un toquín Bien chido En la viuda Que era ahí Como a la Parte del toreo Y ahí Como que fue Este cañón Exactamente Casi bajando Dijeron así Los queremos Ya para que firmen Y firmamos Y bueno Estuvo muy bien Y en 1997 Ya sacamos Nuestro primer disco Piel de banqueta Este Ah bueno La primera parte Sería El demo Ya no es Un disco Y ese Bueno Lo grabamos Este En Cuatro canales Fue algo muy Muy sencillo Y tuvo mucha repercusión Gracias a la Piratería Y bueno Pues Este Que más Los integrantes Los integrantes Luego grabamos El chado Yo perdón Este Martín Toño Y César Aguirre Que estaba por ahí También Y luego Los mismos integrantes Ya sin Martín Montes Los grabamos Este Grabamos El Mala Pat En ese En ese caso Ya estaba Nuestro amigo Julio Sandoval Que era el bajista Y ya para el otro disco Eran los Que es chapil de banqueta Y los grabamos Los mismos Pero con otro bajista Era el enano Luis El top Le dice De las canciones Como ya tenemos 5 años Que para nosotros era muchísimo Pues eran canciones Desde el demo Desde este famoso demo Hasta canciones Hasta canciones De la cárcel De la libertad Una Camino a ninguna parte Que no la tocábamos nunca Ni en el demo Ni en ningún lado Y que la rescatamos Desde el final Canciones Había Canciones De la mayoría Si era de estos 5 años Y si Canciones nuevas Creo que eran Fantasmas Y camino a ninguna parte Entonces Y bueno Pues era intentar Rescatar igual La misma estética Tal vez Ya en estos 5 años Pues ya se había perdido El estridentismo Al máximo Que hubiera sido Pues un disco Aún más Más interesante Pero todavía teníamos Pues mucha carga De la cultura popular Y de lo que Estaba sucediendo Día a día En la vida Entonces Si era Era eso Y por ejemplo Yo recuerdo El pie de banqueta Pues fue grabado Aunque era con compañía disquera Pues no tuvimos Aún un gran presupuesto Lo hicimos ahí De una manera Pues Económica Para hacer de compañía La verdad Y bueno Pudimos sacar un disco También Estuvo padre Bueno ya Estar en una transnacional Y tener los medios Que finalmente Con los medios Masivos Encime Con una transnacional Pues si termina No termina Siempre hay un proceso De pasteurización ¿No? De las cosas Tal vez Hubiera sido Muy padre Que ni siquiera El disco Este frustrado El mala pata Sino Que hubiéramos Producido Inmediatamente Un disco En la era del demo Con un productor Hubiera sido Yo creo que Muy benéfico Para nosotros Y seguro Que para la música Porque hubiéramos Hubiéramos aportado Mucho más De lo que llegó Al piel de banqueta Que ya llegó Cinco años De pasteurización Entonces ya Llegó más Más trabajado Y ya con Con una presión De disquera transnacional Hubiera sido Bien que hubiera sido Nuestro segundo Tercer disco Ese piel de banqueta Pero sabes que El espíritu guerrero Y como combativo De la banda Siempre estuvo Aunque en las letras Hemos procurado Bueno habíamos procurado Antes porque ya En el disco Lágrimas y risas Si hay una letra Que se llama Todos somos estramos Que si es como Más social Y combativa En las letras Procuramos como No meterlo Pero la actitud De la banda Desde vetar a Rocotitlán Desde irnos A abrir estos lugares En las periferias Siempre fue muy Combativa Y hay una anécdota Muy interesante Que te sucedió De las promociones Pues así como Ventajas y desventajas Pues tienes que ir a hacer Todos los programas De Televisa Bueno tuvimos que ir a hacerlos Este Una vez fuimos Con César Costa Y pasaron el video Hay una escena Donde un Jesucristo Agarra de un excusado Como con una cuchara Y César Costa Se sacó de onda ¿No? Así con Así se molestó A eso no nos importaba Pero lo más La más chida Es una que Cuando fuimos Un programa Que se llamaba Al ritmo de la noche Que conocía Jorge Ortiz de Pinedo Acaba de pasarlo De Cárdenas Y Pino Dije unas palabras Que me gustan Acaba de De perder PRI Aquí El Distrito Federal En el entonces Distrito Federal Y bueno Pues era algo Súper padre Para todos Que finalmente Que se abriera Esa ventana Y entonces Pues yo Tenía esa presión Me acuerdo que estaba Ahí en el foro Estaba súper nervioso Porque si sabía Pues lo importante Que era estar En el Canal 2 En el horario estelar Y pues tenía Como dos opciones ¿No? Pasar desapercibido Y ya ¿No? Y no decir nada Y seguirle la corriente A los chistes O decir algo Que tenía que Pues que justificar Todo lo que había Había estado ahí Porque era Éramos distintos A cualquier grupo De disquera A Kavá Que en ese momento Estaba saliendo A todos los grupos De Que han salido Y que han pisado Y sí pensé Pues tal vez sea La última vez Que pise este foro Y sí Sí lo fue Y sí Efectivamente lo fue Pero dije Pues tengo que hacer algo ¿No? Y entonces En medio De la presentación Alargándola más En tiempo de tele Pues dije Que hace Agradecí primero A los espacios públicos Como en ese tiempo Ya era Orbita Desde Estéreo Joven Estuvimos apoyados Y Orbita Nos apoyaba muchísimo Siendo una radio pública Y les agradecí mismo Ahí en Televisa Y después de eso Quise agradecer A una tía Que habíamos perdido Hace 70 años Y que la habíamos encontrado El domingo pasado Y que esa tía Se llama Democracia Entonces Ya con eso así De puta Todos los Así Así de De flor man Y ya sabes Aún vivía El Tigre Azcárraga Entonces sí Ya sabes De la disquera Día siguiente Lunes Junta Y bueno Pues de ahí Beto en Televisa Y es un Beto Que hasta la fecha Hasta la fecha sigue Ya casi no sigue Televisa Pero el Beto sigue Y los entramos Y seguimos Entonces Bueno pues Este Eso Eso Pero bueno Sí finalmente Yo creo que sí Fue un parteaguas Una ye en el camino Porque si era O sea Sí significó De Obviamente El Beto Que nos afectó Mucho En la carrera discográfica Pero también Del otro lado Sí fue Fue no dejar Ni por un segundo A las raíces Que teníamos Y que ni es algo Tan O sea Si lo ves ahora No es tan fuerte Más bien es como Recalcar los cerrados Que estaban los medios Sí claro Y cómo estaba todo De manipulado Porque hoy Pues afortunadamente Puedes decir Eso Y mucho más Pero sí fue Una etapa Que sí Nos tocó Pues ahí salir Con el puño Y no fue La única vez Me acuerdo también Cuando se presentó El disco En el muro Un integrante Que teníamos Lo estaba transmitiendo El concierto Limer El insulto mexicano De la radio Órbita Súper chido Pero pues es una estación De gobierno Entonces Justo en la transmisión Del concierto A un integrante Se le ocurrió decir El micrófono Estaba del mazo Ah del mazo Del mazo Y se la mienta Y también Te acuerdas que sí fue Sí Fue un Rueda porque sea Fue una mentada Así Directa Directa Y entonces Pues sí hubo Pues sí estuvo Muy fuerte El asunto Entonces Pues sí Casi Casi le cuesta Cerrar órbita ¿No? Que hubiera sido Fatal eso Sí Entonces sí tuvieron Que hacer Hay mil Cosas Martel Para que Para que sobreviviera Este De ese error ¿No? Creo que lo de La democracia Pues tuvo más sutil Y Digo fue más importante Porque sí fue En la cara De Televisa ¿No? O sea En su En su horario Y Cuando acaba de perder Y sí fue Sí estaba alarmado En la situación ¿No? O sea Ya en la Ciudad de México Se estaba Se estaba perdiendo Y eso Bueno Ya llevo hasta el 2000 Que perdieron El país entero ¿No? Entonces Bueno Fue a partir de eso Que Igual no tuvimos Ya tanto En medio Si ya En el siguiente disco Pues ya tuvimos más Más cuestiones Pero nunca en Televisa Más bien Nos adoptó TV Azteca Empezamos a hacer Entonces vamos a hacer Un vuelo de cosas Ahí en Azteca Pero ya en Televisa A partir de ahí Pues Se siguen peleados Con nosotros Siguen molestos Siguen molestos Ya cada vez Cada vez miedo Porque cada vez son menos Son menos Son menos Que luego el segundo disco Que fue el objeto extraviado O sea Del que ya pudo salir a la luz Lo produjo Markovich Alejandro Markovich Fue una gran producción La verdad Fue un gran aprendizaje Nos agarró En un momento No tan Productivo Como banda Estábamos muy También Disperso Pues sí Disperso Y el reventón También dejada La teníamos de dar De la fiesta Y pues había que pasarla bien También Entonces Markovich Nos agarró En un muy mal momento Pero la verdad Creo que hizo un gran disco Es un Con una gran producción Un gran sonido Es un disco Que apreciamos Y valoramos mucho Después de eso Tronamos Bueno La compañía El sello Disco en manicomio Tronó Y pues nos quedamos A la deriva Justo cuando acababa De entrar Patricio Iglesias Un gran baterista Que éramos super fans De La Santa Y de repente Que estuviera En nuestra banda Pues era increíble Yo me acuerdo Que en los ensayos Estaba tocando Y de repente Y decía Puta neta Patricio está tocando Que nos estrenamos Y no como Sigo invitados Como parte Del grupo Entonces teníamos Un disco Muy interesante Que cuando justo El día que llegamos A enseñárselo A Marcelo A Marcelo nada más Porque Roby ya no estaba Pues decía Nos dijo A ver muchachos Vamos al Potocali Y nos llevó Al Potocali Al Potocali De la muerte Y nos dio Ahí nos sacaste de retiro Bueno Ahí nos dijo Que Goodbye Y ya ni le pudimos enseñar Este gran disco Que hicimos Independiente Tuvimos otra vez Que salir Que salir Desde abajo Y sacar Mucha fuerza Y este coraje Y aquí mismo grabamos Aquí lo hicimos Sin batería justamente Sin batería Porque después Pato tuvo una crisis Y se fue Y ese disco En ese momento Fue el disco Más vendido De los estrambóticos Este disco independiente Que traía la canción De la herida Que en su momento Es el mismo track Que es la canción Más escuchada en Spotify En el 2015 Exacto Grabada aquí mismo Entonces Pero lo grabamos En el 2002 De tal forma Que 13 años después Tuvo esa Esa repercusión Y sabes que Yo creo que ahí Empezó realmente Como un momento Muy productivo Y centrado De la banda Ahí empezó Como que Ya no estábamos Tan chavitos Ni tan en el reventón Y como que Ya te cae el 20 Que esto vas a hacer Toda la vida Porque aunque Te haya firmado Una compañía Pues yo tenía Creo que 19 años O 20 años No sé O sea No eres realmente Muy consciente Entonces a partir de ahí Como que Nos empezamos A poner la pila Pero luego Luego ya Cuando fue el disco Aquí y ahora Hubo un detonante Tuvimos que Que limpiar Digamos la casa Y sacar a las personas Que no estaban aportando O que estaban aportando mal O haciendo malas cosas Y entonces La banda En el disco Aquí y ahora Si fue un renacer Totalmente Pues monstruoso La verdad Hicimos una empresa Nos organizamos muy bien Hicimos un organigrama Cada quien tiene Sus tareas Sus funciones Entendimos que también Esto va más allá De la música Es realmente Una forma de vida No por decir Ay soy rockero Desde que me levanto O sea Muchos son rockeros Desde que se levantan Pero realmente Diario hacer algo Por el grupo O sea Dice a ver Hoy que voy a hacer Por la banda Hoy voy a hablarle A mi amigo Ricardo Rico Y le voy a decir Quiero que me entreviste Porque quiero salir En esta serie De programas Interesantes Y Pino hace otra cosa Entonces Esto ha hecho Que se vaya sumando Y ahora tengamos Nuestro propio Sello discográfico Y podamos hacer Y sustentar Nuestros discos Pues cada que queremos Exacto Y si En este camino Bueno pues obviamente Adrián Vallarta Está desde el 2002 Que es el baterista Leo Añorri Pues estuvo desde el segundo disco Y hasta Estuvieron 18 años Estuvo en el grupo Sigue componiendo En nuestro próximo disco Él compone Una canción Este Y seguramente Se seguirá componiendo Y está Que es O'Grofman Que lo conocimos En la NAO Entonces Íbamos Ahora sí juntos En un momento En la misma escuela Pero en distintos En distintos campos Entonces Lo conocemos De años Y se integró Hace dos años A los estrambos Y ya en este nuevo En este disco Más reciente Es donde Donde Él aporta Y es la La alineación Junto con Músicos que han estado Con nosotros Como Chichare César Rojas Que es un extraordinario Pianista Y bueno La sección de metales También Que está Con Pablo Cuelo Con Elios Escalona Y también Con nuestro maestro Ángel Víquez También Arturo González Entonces Bueno Pues estamos Muy armados También En un momento Contrario A lo que pensábamos Cuando éramos Más estridentistas Pues Nos pusimos a estudiar Estuvimos aprovechando Pues eso Ponernos a estudiar música Y rodearnos De buenos músicos El Vive Pues desde primero Nos invitaron En el primero Pues estamos grabando Justo el objeto extraviado Y Y bueno Pues hemos estado Constantemente En el Vive Como Si ha sido periodos Como de tres años Cuatro tal vez En algunos Si han sido seguidos Años consecutivos Y Y si Pues hemos estado En bastantes Y hemos perdido Un poquito la cuenta Y más porque nosotros Pues somos un grupo De festival Otra cosa muy importante De nuestra carrera Fueron los festivales Masivos Que son los papás Del Vive latino También En el Seú Con nuestro rock En el Seú Exactamente Entonces Justo en 95 Pues estaban En esa época En su auge Los festivales En Ciudad Universitaria Entonces bueno Pues venimos de ahí Y para nosotros Es muy natural El Vive latino Y es algo Que disfrutamos mucho No solo el Vive Y todos los festivales Que ahora hay muchísimos En la República Y si somos un grupo Y si somos un grupo Muy de festivales Eso si Entonces si Nos gusta mucho Si se dio de forma natural Y hemos vivido Varias etapas Y organizaciones Y organizaciones del Vive Algunas mejores que otras La verdad Pero pues afortunadamente Como te digo Somos una banda Muy guerrera Muy luchona Y apreciamos Siempre que nos invitan Al Vive Y nos parece Una expo Y un festival Muy bien Pero afortunadamente Somos una banda Muy movida Entonces Si hoy estás en el Vive Para nosotros O no estás No es que no sea importante Simplemente que es No es como lo Lo que determine El movimiento de la banda Entendemos Lo que te expone A los medios Y nos parece increíble Pero pues afortunadamente Hemos estado ahí En el gusto de la gente Y tenemos un Como un nicho ahí Que la gente Nos tiene cierto aprecio Y es algo que a veces No entendemos Porque no sonamos en la radio No nos ves en la tele No siempre estamos en el Vive Pero siempre hay Como un sector de gente Y de varias generaciones Que nos han seguido Y nos han permitido Pues seguir haciendo discos Te digo De repente Desde adentro No te das cuenta Cuando realmente Lo notas Es cuando lo que haces Genera Y hace que pueda Seguir haciendo discos Y que es algo Que la empresa No está tronada Por decirlo de alguna forma O que el grupo Los estrambóticos No está tronado Es como difícil medir Si somos muy exitosos O muy comerciales O no Pero nos sigue Podemos seguir haciendo Videos Discos Con los productores Que queremos Con la gente Que queremos Ahorita acabamos De regresar De hacer El noveno disco Algo que nos tiene Muy emocionados Justo la semana pasada Estábamos en Jutepec Con Sacha Tsuheke Un gran productor Que ya es el segundo disco Que hacemos con él Que ha hecho Pues a Gustavo Cerati A Kinke A Cártel de Santa Tiene más de 100 discos En su producción Y es un estudio Impresionante Tiene una magia Increíble Es un disco Muy caro También Y es muy gratificante Que podamos Darnos con esos gustos O sea Que podamos hacer discos Todavía a ese nivel Siendo una banda Independiente Que si tiene apoyo De algunos patrocinadores Más que apoyos Nos asociamos Con gente Como DKT Que es una Si es una ONG Dedicada A la prevención De enfermedades De la prevención De embarazos No deseados Y también Bueno Con No Problem Con varios Buenos amigos Que estamos aliados Y finalmente Que esto es lo que Impulsa Que podamos hacer Más discos Entonces eso Nos hace sentirnos Realmente realizados Realmente bien Porque estamos seguros Que hay estrambóticos Para otros 25 años Me estás oyendo inútil No he podido explicar Que ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar la herida No he podido entender En qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal Que ganarías Que ganarías Que ganarías Al destrozar Mi vida No te fuiste hasta ver sangrar la herida Bueno pues lo agarramos ahora sí Que en esta tercera o cuarta ola Y a nivel mundial Como dice el pacto de maldita Pues más bien Esta cuarta ola Pues es más bien latinoamericana Los Cadillacs Desorden público Y este Pues los decadentes También Que empezaban Agarran Obviamente maldita vecindad De México Y Tijuana no También tenían mucha influencia Del personal Que era Reggae De Splash De algo de los rastrillos también Mano negra Mano negra Principalmente creo que fue Muy influyente Y entonces Tenían el ska adentro O sea Más bien Todo el paquete A mí me gustaba mucho De la parte del ska Que me gusta más Es el inglés El tu-tone Me gustaba mucho Y me identificaba mucho Al grupo Porque no teníamos metales Entonces Este Y tampoco percusiones Entonces se me hacía Como que era Era muy 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 Para eso Un ska Muy True tone En ese sentido Pero también teníamos Otras Otras cuestiones Dentro Entonces Finalmente Bueno Se empieza A pulir Y a definir Como puramente Ska Como Más que como un género Porque te repito Los que principalmente Lo hacemos No tocamos 100% Ska Entonces Más que como un género Se empieza a definir Como un movimiento Y en ese momento Si somos protagonistas Desde el demo Los espacios que abrimos Este La forma también De componer Que no era justo También una Una cuestión En las letras Que no era Ni urbano Completamente No había una descripción Como Como lo tiene el rock urbano Pero tampoco era De una cuestión Metafórica O O abstracta Como lo tiene el rock Entonces En ese sentido Si empezamos A aportar Al movimiento Digo Para no caer En que lleguen Los puristas Y hay tanto Oriente evangelista Del Ska Que va a decir Que no tocamos O que estemos diciendo Que lo inventamos Realmente no Pero si existe Dentro del Ska A nivel mundial En México Y el movimiento Al que participamos Este Ampliamente Si es muy protagónico A darle un cambio Al Ska mundial A nivel latinoamericano Yo creo que es la La región donde El Ska Más ha evolucionado Últimamente Y ha crecido Muchísimo Entonces Pues Este Nosotros Pues aportamos eso Y si somos Completamente parte Del movimiento Haciendo un género Que realmente Si lo quieres Encasillar O si quisiera hacerlo Ya más Más metódicamente Si sería El World Beat O sea Música del Mundo Porque finalmente Lo que hacemos Es eso No es música Y Si nos encanta O sea Cuando dices música Pues no Obviamente Puedes decir todo Pero no hay metal No hay Este Tiene características Y las características Son muy orgánicas Y de De culturas Son Este De como De raíces De muchas Otras raíces No solo La mexicana Obviamente Partimos De la música Mexicana Pero Lo hacemos así Y si pertenecemos Al movimiento Del ska mexicano Y que junto Con otras bandas Yo me acuerdo También Cuando nos fuimos A Aragón Y a estos lugares Nos topamos Con bandas Como La Matatena Santísima Trinidad Los de abajo Los de abajo Que también ya tocaban Yo recuerdo Mucho La verdad También Reforzar un poco Y más bien Como complementar Lo que dice Pino También fue De una manera Como inconsciente Creo que ahora De hace Muchos años Como 15 De menos 15 años Para acá Como que cada vez Somos más conscientes Del lugar Que tenemos En el movimiento El ska Porque la verdad Empezamos De una manera Muy inocente En el sentido De que como te comentaba Oíamos De todo Y dentro De este todo Venía el ska Y naturalmente Nos fue saliendo Este ritmo Como Pues prendido Este alegre Este de colores Esta onda Muy estrambótica Y que en ese momento No lo teníamos Muy claro Porque Pues no existía Esta onda De los géneros Tan Tan marcada De que Si metalero O hip hopero O indie O si No se que Más bien Era como Música Y estabas Acostumbrado Que entre músicos Pues convivían Todos Con todos Y era una amalgama Bien chida Poco a poco No se porque O en que momento Pasó Pero se fue Haciendo el ska Un movimiento Y nos fuimos Dando cuenta Poco a poco También Que estábamos Ahí como Una punta De lanza También Yo también Recuerdo Que la primer banda Que yo si vi Realmente como Muy consciente De querer hacer Ska Pues si fue La matatena Pero también La tremenda corte El moroco Que es un Un gran personaje Y un gran conocedor Del ska Pues aquí en el Defe En su momento Si fue algo muy importante Como también Inspector Cuando salió En Monterrey También tenían Un sonido Un sonido Ya muy Sí claro De hacer Un ska Con toda la escuela Y todo ese Conocimiento Que nosotros también Lo teníamos Oíamos ska Inglés Y Specs Y Cadillacs Y un buen de cosas Pero pues a eso Se mezclaban Muchas otras cosas Pero estas bandas Yo si las veía Como Ahora le están haciendo Muy clavados Y bueno Ahora es un movimiento Tan grande Y tan amplio Que pues hay bandas Como mencionó Pino Pues Panteón Salón Victoria Y hay una nueva generación Ahora de De bandas de ska Como los Wood Boys Este Los Corucos Orte of Control Army Que bueno Los integrantes ya Tienen varios años Tocando La real escasez Pero creo que algo Muy rescatable O muy Que valoro mucho Y aprecio del movimiento Es que es un movimiento Pues muy todavía Como a la antigua De salir A tocar Cosa que en muchas bandas De otros géneros Y no es crítica Simplemente Esa otra manera Que lo hacen Pues lo hacen Más como De las redes De Youtube Realmente no sabes Que banda Si está tocando Y se está dedicando Eso O a lo mejor Tuvieron las posibilidades De hacer un buen disco Y un buen material Y a lo mejor Ni están dedicados A tocar A lo mejor Ni están clavados Pero el movimiento De ska Creo que si mantiene Como esta onda De salir y tocar Y tomar las calles Y tomar foros Y eso Y eso se me hace Pues padre O sea Lo valoro Se me hace Chido También es otra opción A final de cuentas Igual que Que las redes Y los videos Y todo eso Es increíble Pero esa parte Que tiene el movimiento Que si es muy De contacto Con la gente Creo que es algo Ahora Pues muy digno De valorarse ¿Cuál es la aportación De los estrambóticos A la historia Del rock nacional? Bueno pues Yo creo que Lo padre Y que He tenido la oportunidad Que nos reconozcan Compañeros Gusto Y del movimiento Que también es una aportación Al rock nacional Es finalmente El espíritu este Del demo Que fue hecho Como decía En la entrevista A Shadow En cuatro canales En una noche En todo un día Lo hicimos Y yo creo que La gran aportación De ese demo Y que reprodujo La idea De venderlos Y fue una característica Del movimiento Del Sky En algún momento Fue de hacer las cosas Con ganas O sea Solo se necesitaban Las ganas Yo en mi caso Si había estudiado Música A los nueve años Y luego Pues ya sabes La típica Vacuna contra la música Que pueden ser Los maestros Que no tienen Ninguna pedagogía Para enseñar Entonces yo La música La odiaba El método Los métodos Entonces pues Era justo Hacer una música Sin afinación Sin A propósitos No que No que sonara mal Tenía que sonar bien Tenía que tener Alguna armonía Pero no tenía que estar Basada en ningún Método conocido O sea La afinación Que teníamos Que era alguna Que existía Pero existía En el momento En el calor Le creíamos más Al calor De las cuerdas De la guitarra Que a un afinador O que a algún Oído Nuestro oído Era ese Que se estaba captando Y eso lo captó El demo Que a su vez Lo que dio Ese demo Fue la oportunidad De que Mucha gente Dijo Yo esto Lo puedo hacer También O sea No es alguien Que se ve Que estudió O que salió De una escuela O de una televisora O no son unos modelos O no son Simplemente es gente Normal Que se está expresando Y eso Contagió a mucha gente Que también Tenía mucho Que expresar Y que juntos Hemos hecho El movimiento Del SCA En esta generación Obviamente Siendo un eslabón Después de Maldita vecindad De botellita De Jerez De Cafeta Cuba Y a su vez De Three Souls Y a su vez De Chava Flores Y a su vez Seguimos Respetando Ese gran eslabón Esas grandes cadenas Hacemos una cadena Y finalmente De nosotros Lo que partió Fue de decir Si se puede Hacer No mal Ni de otra forma Sino sinceramente O sea Si hay sinceridad En esto Se puede hacer Y de ahí salieron Materiales y grupos Que lo hicieron De la misma forma Sincera Y que juntos Hicimos un movimiento Que si es definitivamente Importante En la historia Del rock mexicano Si a mi Lo que yo creo Que es la aportación Es justo Que los estambóticos Hemos tenido Siempre como Un camino clandestino Como se llama Uno de nuestros discos Y hemos estado A veces en los medios A veces no Y como que eso Realmente no nos ha Importado tanto Hay veces hemos estado Hasta alejados Como del mundo Del rock Porque Crece todo Creció El rock creció Hay festivales muy grandes Hay compañías Es toda una gran industria Y pues eso Se expone A que pasen Cosas buenas Y malas Hay cosas que se han Corrompido Muy feo Si se dice Corrompido Si si Que se han Corrompido O sea La misma radio Ha tenido momentos Buenos Malos La frecuencia Sagrada Digamos O de las más importantes Que es el 105.7 Pues hemos visto Muchos Desde Láser FM Órbita Tracción acústica Espacio 59 Muchos espacios Han tenido Unos momentos buenos Unos momentos malos Y hay veces Hemos pertenecido Mucho a estos movimientos Hay veces hemos sido También ignorados O no nos ha gustado Participar Y es una crítica Como en súper buena onda Y lo que más me gusta De los estrambos Y creo que la aportación Es que todos En algún momento Deberíamos De solamente Hacer lo que queremos Sin importar Si está bien Si está mal Si quedas bien Si quedas mal Si te van a tocar En un cierto lugar Si coincide con La moda del rock Porque ya sabes Dentro del rock Hay modas El escadrita Está como resurgiendo Tuvo un auge Hace que 10 12 años Pero el movimiento Ahí sigue Y así Pasa No estoy diciendo Que esté mal Simplemente creo Que es una realidad Y que los estrambos Pues mira Ahí estamos Chingándole Chingándole Siendo congruentes Con nosotros mismos Primero para poder Ser sinceros Con la gente Y que la gente Capte esto Y pues Venos aquí Unos amigos Que empezaron Niños Pues tienen un sueño Me he hecho realidad ¿No? O sea Toda una carrera Toda una vida Y pues Querer es poder Y los estrambos Como dije hace rato Son los primeros 25 años Hola ¿Qué tal? Somos los estrambóticos Muchas gracias A todas las generaciones Que nos han seguido Durante estos primeros 25 años Y bueno Seguimos haciendo las cosas Cada vez con más cariño Y más dedicación Para ustedes Todos somos estrambos Estrambos para rato Los queremos un chingo Quieren dividirnos Cada día estamos más unidos Ahora nadie nos podrá parar Todos somos estrambos Significa que somos hermanos A este mundo venimos a luchar No nos rendiremos Sabemos lo que estás sintiendo Daremos de un paso para atrás Todos somos estrambos Somos todos los que estamos hartos Porque ya nos cansamos de esperar Quieren dividirnos Cada día estamos más unidos Ahora nadie nos podrá parar ¡Suscríbete! 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 Gracias.